Hola, soy Leidy Astaroth. Bienvenidas a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy seguiremos hablando de los gatos. En el occidente medieval se crea una idea que perdurará mucho tiempo respecto a los gatos. El origen de una demonización de estos felinos. Proviene de los años 961 y su instalación primera quizás provenga de las tierras de Flandes, donde Balduino III y las clases dirigentes comienzan a identificar a los gatos con entes malignos. El sacro imperio que había restaurado el imperio de Carlomagno y que se prolongaba como un brazo de la iglesia, ya implantó la idea que los gatos eran compañeros malditos de brujas, concepto que permaneció hasta el siglo de las luces. Curiosamente, en los medios rurales se continuaba considerando a los gatos seres especiales, pero aún la idea de las clases dirigentes en cuanto a su conexión con el maléfico no recalaba totalmente. En el año 1022 es cuando se planteó la cuestión de los canónigos heréticos de Orleans, en la cual los gatos eran manifestaciones del espíritu del mal, identificándolos con otros animales condenados, como el sapo o el macho cabrío. El prelado inglés Walter Mapp, máxima autoridad eclesiástica durante el reinado de Enrique II Plantagenet, presentó al gato como la propia encarnación de Lucifer. Se atribuía a los valdenses y a otros grupos considerados adoradores del demonio una utilización de los pobrecitos gatos en sus ritos secretos. El papa Gregorio IX, en el año 1233, por intermedio de una bula denominada Box in Rama, aprueba y confirma todas estas ideas referentes a estos felinos, y lógicamente se crea una intoxicación constante respecto a esta conexión, gato-demonio. La manipulación de la iglesia tiene mucho que ver en estas leyendas, las cuales se extienden rápidamente por toda Europa. En el siglo XVII, en Inglaterra, aún se creía que colocando el cadáver de un gato muerto en las paredes o en el armazón de un edificio, era una eficaz proyección contra la mala suerte. Aún hoy en día se han encontrado esqueletos de gatos en edificios como la Torre de Londres, la Catedral de Dublín o el Castillo de Yorkshire. Incluso hace unos pocos años, en los muros de la ciudadela de Gibraltar, se encontraron restos de un gato, ante la sorpresa de los trabajadores. El físico alemán Helmut Schmidt fue uno de los pioneros en penetrar en la idea, en el área de la parapsicología con los animales. Experimentó con formas simples de vida, con carachas y hasta que con su propio gato, pruebas que resultaron altamente satisfactorias. A partir del año 1960, los estudios de los fenómenos de percepción extrasensorial ya no se basan en anécdotas ni fríos cálculos estadísticos y los parapsicólogos comienzan a replantearse la hipótesis de si es únicamente nuestra psique la receptora de la información o si, además, existen otros síntomas de recepción en diversas zonas de nuestro cuerpo. La experimentación con animales y con los gatos, precisamente, demostró que existen mecanismos desconocidos que hacen que el sujeto, en este caso una gata, reaccionen físicamente ante circunstancias extremas para él desconocidas a escala consciente. En este caso, el experimento consistía en lo siguiente. Se retiraron las crías de una gata para ser transportadas a un laboratorio central bajo estricto control con sus patitas conectadas a sensibles pletismógrafos. Para sus análisis posteriores, se inscribieron cuidadosamente todas sus reacciones. Mientras tanto, cada una de las crías fue sacrificada, una a una, de modo cruel. Posteriormente, se pudo comprobar que los registros indicaban que a la hora precisa en que se sacrificaba cada cría, la gata madre acusaba mínimas variaciones del volumen sanguíneo, detectables perfectamente por el petismógrafo. Los observadores de la experiencia no apreciaron la menor intranquilidad en la gata, pero sí captaban variaciones importantes en los sensores. Esta experiencia demostraría que los gatos tienen una desconocida vibración telepática que lo conectaría con el mundo que lo rodea. Seguiremos hablando de este maravilloso y misterioso animal en futuros videoconsejos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com y recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros en los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.